Buenas. ¿Cómo están? A ver que hemos empezado este directo. Directo del Club del Libro. ¿Cómo están ustedes? Voy a poner el nombre del libro, ¿vale? El nombre del libro es La Presidenta. De una escritora muy guay. Muy bonita. He hablado un minuto con ella por teléfono y he dicho, esta mujer es bonita. Todas las mujeres son bonitas, sí, pero de estas que te dices, qué chulo, pues eso. A ver, estoy apuntando el nombre, ¿eh? La Presidenta de Alicia Jiménez Bartlett. A ver, que no ponga Bartlett mal, que a veces el corrector, aquí, Bartlett. Bien. Publicar. Y ahora le damos aquí y fijar comentario. Genial. Voy a ver las solicitudes. No están. En cuanto entre... ¿Cómo están? ¿Qué tal la tarde? Yo llevo un día muy completito. Hemos venido en coche esta mañana desde... Desde, 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 desde Murcia a Zaragoza. Y aquí estamos. A ver, después de una reunión, una entrevista con Miami. Miami. A ver. Sobre educación. No se ha conectado todavía. Voy a pedirle yo solicitud. A ver cómo se hacía esto. Buscar. Acabo de hablar con ella por teléfono. Alicia Jiménez Bartlett. ¿Y por qué no me...? Lo estoy poniendo mal. No me sale para invitarla. ¿Sabes lo que voy a hacer? La voy a llamar con el otro. Que tengo aquí su teléfono. Voy a llamarla. Voy a decir, Alicia, métete. Porque están ustedes aquí. Vamos a ver. A ver aquí más solicitudes. Muchachos, si ustedes no son Alicia, no me pidan solicitudes. Porque solo podemos incluir a Alicia. Vamos a llamar a Alicia. Alicia de mi vida y de mi corazón. Aquí la tengo. Es decir, Alicia, métete. A ver si sabe cómo meterse. Espero que sí. Escribir sabe escribir de maravilla. Ahora las redes, vamos a ver qué tal. No pago la cuota. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí no tenemos respuesta. A ver si es que no tiene cobertura. Vamos a hablar en el club de lectura. Del libro de Alicia Jiménez Bartlett. La presidenta. ¿Para cuándo un tutorial de maquillaje? ¿Os parece poco ya lo que os dije? ¿Os parece poco lo que hicimos ya? Un tutorial de maquillaje. Tenéis uno maravilloso. Hace falta otro estilismo. Alicia, reina. Yo estoy ya en el directo. ¿Sabes cómo meterte? Alicia, soy patri. Soy Patricia. ¿Alicia? ¿Alicia? Voy a hacer una cosita. Voy a llamar a mi directora de comunicación para que la llame ella a ver qué pasa. Ustedes me van a perdonar las cosas del directo, ¿verdad? Vamos a ver. Porque yo por aquí no veo a Alicia. Estamos haciendo un tutorial de cómo meternos en un directo. No se vayan ustedes, que ahora no me lo coge Belén. Entretenidito lo voy a tener por aquí. Belén, cógeme el teléfono, por Dios. Y por la Virgen. Es que Belén suele tenerlo en silencio. Ahora que me lo ha cogido, he colgado. ¿Cómo estamos? Imagínense cómo vamos a empezar el directo. Belén, reina. Que, hija, que no. Yo creo que no se sabe conectar. No lo sé. Porque yo la acabo de llamar. Sí, pues mira. La acabo de llamar. Y me ha cogido el teléfono. Pero yo creo que como no tengo cobertura en el búnker este de casa que vivo, pues... Llámala tú, ¿vale? Y dile un poquito. Que la estoy aquí esperando, ¿vale? Venga. Vale, venga, llámala a ver. Venga, gracias, reina. Adiós. Usted no se preocupen que esto va a tener solución. Ahora, me pedían ustedes por aquí tutorial de maquillaje. Ya hay uno. ¿Qué más quieren? Ya no puedo dar más de sí. He dado todo lo que tenía que dar en un tutorial de maquillaje. Ya no puedo dar más. Les puedo hacer un tutorial de estilismo. Que también vamos a... Eso se me da fenomenal. Así, así, más tutoriales no les puedo decir. Sí les voy a decir que mi amiga Fina y yo... Mi amiga Fina y yo... Vamos a tener un proyecto muy chulo en Instagram. Que ya les contaremos. Lo que vamos ahí a compartir. Cosas muy chulas. Rica, rica, bonita, bonita. Vais a... Van a flipar. Y bueno, para los que estén entrando. Ellos y ellas. Fina, dilo. Dilo. Hay uno y es único. El tutorial. Vale. Fina. Que está por ahí. Que la veo. Fina, dilo que vamos a hacer. Va a ser muy grande. A ver, solicitudes. Yo no la veo. Porque además esta mujer no tenía fotos. O sea, me tendría que salir en gris. Bueno. Mientras les voy diciendo que estamos en el club de lectura. Y que vamos a hablar de este libro. Que aquí tengo las preguntas. Que se llama La Presidenta. De Alicia Jiménez Barclay. Y tiene muchas cosas. Es una novela policíaca. Que te atrapa. Desde el momento primero. No les hago spoiler. La Presidenta de la Comunidad Valenciana aparece muerta. La Presidenta de la Comunidad Valenciana en este libro se llama Vita. Pero bueno. Tiene como una similitud. Con la otra mujer. Y bueno. A ver, deseando que su autora pueda entrar. Que he hablado antes un segundillo con ella. Voy a ver si me dicen algo en él. Aquí, por aquí. No. No me dicen nada. Bueno, pues nada. Esperamos, ¿verdad? Yo creo que vale la pena. A ver si vuelvo a intentarlo. No. Nada. Ustedes me han dejado preguntas sobre el libro. ¿Vale? El libro va sobre dos hermanas. Que son recién salidas de la Academia de Ávila. Las dos son inspectoras de la Policía Nacional. Y tienen que resolver. Ponen en sus manos. Tenemos un caso que hay que resolver. Que es la muerte de esta Vita. Entonces, el Ministerio de Interior. La jefatura más alta de la Policía Nacional. Nadie está interesado en resolver el caso. Se habla mucho de corrupción. ¿Y qué deciden? Pues poner el caso en manos de dos novatas. Que entienden ellos que no van a dar pie con bola. Ah, se equivocan. Se equivocan. Y de eso va. Bueno, pues de cómo van investigando estas dos hermanas. Que se han licenciado a la vez. Y cómo van investigando el asesinato de Vita. No me quiero confundir. Vita. ¿Vale? Entonces, estoy deseando hablar con la autora que nos va a contar un poco si el personaje tiene algo que ver con la vida real. Bueno, esta autora ya tiene otras novelas policíacas muy conocidas. Vamos a preguntarle también si esto va a tener continuidad. Si también se convertirá en una serie o en una película. Como ocurrió con su antigua obra policíaca. Y todo eso quería compartir yo con ella. Corrupción. ¿Nadie interesado? Corrupción, hijo de verdad. ¿En qué país vivimos? No me voy a poner a hablar de eso porque no soy quien. Pero vamos, a mí me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Bueno, querida Alicia. Aquí estamos. Esperándote. Yo no la veo. Si ustedes quieren ir dejando preguntitas por aquí. Todavía no hay preguntas, claro. No sé si la gente que está conectada ha leído o no el libro. Dice alguien. Está muy interesante. Me enganchó desde el primer momento. Sí, a mí también. Neira. Leira. A mí también. Me ha parecido. Aparte, hay algo que me gusta. Pero eso es hacer un poco de spoiler. Y es que el que parece bueno al principio. Al final no gira. Que es que yo estoy cansada de todas estas obras. En las que al final hay un giro tremendo. Que no es típico de la vida real. Y oye, que sea un personaje bueno, que se mantenga bueno toda la novela. Bueno, mientras le voy diciendo el libro del mes que viene. El libro dice, ya está conectada. Aquí está. Mírala. Alicia. Venga, vamos. Me dice Belén. ¿Ya está conectada? Vamos a ver. Vale, entonces tengo que buscarla. Porque no me ha mandado la solicitud. Alicia Jiménez. Aquí está. Invitar. Invitada está. Vámonos. Solo te falta girar el teléfono, Alicia. Que no sales tú. Voy allá. Gírame. A ver que te veamos. Girar. Estamos viendo tu ordenador. Tienes que... No, pero girar el móvil. A ver. Tienes que tener... Ahora. Ahora. Qué bien. Ay, que alegría me da. Ya te vemos. Bájalo un poquito. No, no te veo. En todos los días. No. ¿Sabes por qué? En todos los días. Alicia, lo tienes girado al revés. Estás enfocando para adelante. Tienes que enfocarte a ti. Tiene que haber como un circulito aquí debajo. Que yo ahora con el mío no veo. Que son como dos flechas. Una que va hacia la derecha y otra... Y si le das a esas flechas, el teléfono se vira. Ya, pero es que ahora no me aparecen. No me aparecen las flechas. No, no te aparecen. No. O igual en tu... Donde tú estás enfocando, tiene que haber abajo como un micrófono, una cámara y unas flechas. Si le das a las flechas, gira. ¿No lo tienes? No, querida. Lo siento, no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Te quito los giras y te meto. Venga. Venga. Te saco, intenta darle a las flechas y te meto. ¿Vale? Venga, vamos para allá. No te preocupes. Tenemos aquí todo el tiempo del mundo. Ahora, yo creo que la he quitado, pero no la he quitado. A ver. No. No, no te he quitado. Estoy viéndote. Ay, qué gracia. ¿Cómo lo hacemos? Quiero llorar. Me dice... Quiero llorar. Quiero llorar. No, no. De eso nada. De eso nada. Bueno, tú si quieres llorar, llora, pero que no sea por esto. Mira, me dicen por aquí. Que salga y entre. Igual tienes que salir tú y te vuelvo a meter. Vale, genial. Alicia ha salido. Pues yo ahora la voy a volver a meter. Vamos a buscarla. Venga. Alicia, entro otra vez en mi directo. A ver si te encuentro. Aquí está. Invitar. Vamos a ver si le salen las flechitas. Y la mujer se vira a la cámara. A ver. No. No te salen. ¿Ahora? No, 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 no. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! Oye, Alicia, más expectación, ¿no? Expectación no sé. Yo estoy muy nerviosa. Estoy atacada, como dicen ahora. Hombre, por esas dificultades técnicas. Tengo que confesar que es mi primera vez en Instagram. ¡Ostras! Pues gracias por este honor. Así te lo digo. Claro. Mira, pues lo bueno es que como aquí no tenemos prisa ninguna y tenemos todo el tiempo que queramos, pues mejor este directo para probar que nosotros que te vayan a hacer una entrevista súper importante y pase algo. Bueno. Habitualmente lo hacía por Skype, por otro tipo de conexión, no por Instagram. Por eso estoy tan torpe. Y si no, me apaño muy bien, ¿eh? No, no, no. Estás apañadísima y sales estupendísima. Bueno, pues lo primero, Alicia, darte las gracias por estar en el Club de Lectura. Aquí compartimos libros. El Club de Lectura empezó porque un día volví yo de Barcelona y se me metió en la cabeza que tenía que leer más porque yo hace tiempo leía más y que mi manera de obligarme era montar un Club de Lectura y entonces cada mes compartimos un libro e invitamos a la autora, en este caso, a que nos hable de su libro, de su vida, de sus proyectos y de las preguntas que va formulando la gente. Entonces, para todos y todas las que se están conectando ahora, hablamos hoy del libro de la presidenta, de Alicia Jiménez Bartlett, que es una novela policiaca y yo te voy a ir haciendo preguntas que me han hecho por Instagram y preguntas que tengo yo. Para mí es una novela que atrapa y para mí eso ya tiene un valor incalculable que tú digas, tengo ganas de cogerla y tengo ganas de seguir leyendo, ¿no? Y una pregunta que me habían hecho es, porque no es la primera vez que tú escribes novelas policiacas, tú eres muy conocida por eso, por la novela policiaca, y alguien me pregunta, ¿qué te llevó a la elección de este género? Pues había escrito otros libros que no eran de género negro, pero me di cuenta de que los clásicos habían sido sustituidos por novelas negras más modernas que permitían un montón de posibilidades. Crítica social, humor, estudio de personajes. Venía de un trabajo, de un libro anterior, que me llevó mucho, mucho documentación. Era casi un trabajo universitario, un libro sobre la cocinera de Virginia Woolf y tenía ganas de variar. Yo misma necesitaba un cambio. Pensé, ¿por qué no intentar con una novela negra? A ver qué pasa. Por lo menos me divertiré mientras la escribo. Y bueno, pues así, de esa manera tan poco ortodoxa, nació mi afición y mi integración en el género. Y a mí de esta novela me ha gustado porque yo creo que tiene de todo. Tiene misterio, tiene amor y desamor, tiene intriga, tiene valores. Al final, cuando tú vas contando un poco la corrupción que hay dentro de la policía, que prefieren desatender, que le dan el caso, ahora comentamos un poco a las dos hermanas novatas, pues al final sí que sale un policía con valores, sales, que está ahí para apoyarlas. Y para mí es un libro que tiene valentía, valores, amor, desamor, injusticia, corrupción. Detrás de todo esto, que es una novela de ficción, ¿qué hay de verdad? Porque a mí la casualidad del nombre entrevita. Y si cambiamos la U y ponemos una R y nos sale otro nombre, ya no sé si es casualidad o no. No, no es ninguna casualidad. No, no. Porque es que el personaje, tal cual lo describes en el libro, tú dices, no deja mucho lugar a dudas. Bueno, está basado en la difunta alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, conocidísima por todo el mundo. Sí, porque tenía una personalidad como bastante arrolladora, ¿no? Totalmente arrolladora. A pesar de que aquí aparece muerta al principio, tú vas relatando un poco de ella y, claro, todas las pinceladas que das, dicen, pues tienen bastantes cosas en común las dos mujeres. Sí. Y, bueno, es evidente que no es ella, porque hubiera escrito otro tipo de libro. Un libro periodístico. No, es una ficción basada en... Pero me interesaba mucho esa época en Valencia con una corrupción tan generalizada y cómo una mujer como Rita Barberá con mucho poder había permitido todo eso a su alrededor sin lucrarse personalmente. Y me preguntaba por qué. Y, bueno, pues ahí empezó mi fascinación y ahí empezó el propio libro. Claro. A mí me da la impresión con la descripción del personaje, que dices lo mismo en la obra, ¿no? Que esta persona, más que querer lucrarse, lo que tenía era una ansia de ser reconocida, una ansia de poder. Me ha dado la sensación de madre gallina, de acojo a todos mis polluelos, los protejo de la forma en que sea, incluso beneficiándolos a pesar de que me tenga que saltar seguramente una escala de valores que en algún momento tuvo que tener en su vida. Porque yo no creo que la gente nazca corrupta, ¿no? Sino que al final yo creo que te terminas familiarizando y haciendo amistad con la corrupción, le pierdes un poco el miedo hasta que lo terminas por convertir en tu zona confortable. Y ya te da igual 8 con 80. Sí, y si encima tienes un montón de ciudadanos que te votan democráticamente y sales elegida, pues es evidente que estás ahí por algo. Ahora, eso es una hipótesis que yo hago en el libro y que tú sigues. Pero vete a saber. En realidad, el personaje del libro sí tiene un deseo, más que de ser reconocida, de ser amada. Y tiene una ansia de poder, clarísimamente. Porque ambas cosas no sabemos si existieron en la realidad. Tampoco quiero hacer una biografía psicológica del personaje. Claro. A mí hay un personaje, al margen de las dos policías, que me encanta, que antes lo decía, hago un pequeño spoiler, y es que es un personaje que empieza siendo bueno y entrañable, y termina siendo bueno y entrañable. Y a mí eso me ha encantado, porque yo tengo la sensación de que hoy, en cualquier película, en cualquier serie, en cualquier novela, el que tú, ese personaje del que te has encariñado, al final te la mete. Y digo, me cachis. Digo, nadie puede mantenerse bueno, pues este hombre se mantiene bonito. Toda la novela. Y a mí eso me ha parecido súper, súper atractivo. Que no hace falta buscar la traducción no pena. Patri, no estás haciendo spoiler, pero te acercas peligrosamente, ¿eh? Sí, ya no hago nada más. Pero es un personaje bonito, entrañable, y es todo el rato bonito y entrañable, y me parece muy chulo. Bien. Bien. Sí, es un personaje amistoso. Un personaje al que puede haber un rechazo hacia él, según qué tipo de gente. Pero, al mismo tiempo, pues se hace muy amigo de las hermanas, y la amistad es un valor muy importante. En todos mis libros, no solo este. Sí, sí, sí. Y aparte es una amistad que se va ahí cociendo poco a poco, porque Berta es un poco reacia, ¿no? Es una persona un poco más distante, le cuesta meterlo. Bueno, ¿cómo se te ocurre crear como policías a dos hermanas recién salidas de la academia? A mí me ha encantado, porque mi hija, la mayor, ahora quiere, acabó derecho, y quiere ser inspectora de policía. Y yo, a medida que veía a estas dos, la veía a ella. Entonces, iba como conectando la obra con el futuro de mi hija, que quiere hacer la oposición a la escala ejecutiva. Y yo la veía a ella. Digo, mira, digo, esta va a salir, digo, va a ser como estas dos mujeres. Y me gustó ver ahí a dos mujeres, dos hermanas, y no sé por dónde viene. Dile a tu hija, Patrick, que tampoco tome ejemplo de ellas, porque son muy marchosas, ¿no? Y a veces se saltan todos los protocolos y un poco la ley se la toma por su lado. En cualquier caso, hay muchísimas mujeres policías actualmente y muchas que son abogadas o economistas y se meten más en delitos económicos. Pero es asombroso la cantidad de mujeres que se suman a la carrera policial. Sí, sí, la mía buscando como le gusta la investigación, le gusta investigar, le gusta... Es una mujer como muy observadora y ella dice que no veo otra vocación que no sea esa. O sea que ahí la tendremos. Pero me gustó ir viendo cómo iba a ser el inicio, lo que le esperaba también con lo que vas contando en el libro. Mucha gente nos pregunta que cómo un autor, cómo una escritora, conforma y da vida a los personajes de sus libros. Si es en un principio que tú dices, a ver, voy a tener estas dos hermanas, una política, el ministro del interior, le doy personalidad a cada uno y luego monto toda la trama, o esto va surgiendo poco a poco y lo va dotando de personalidad a medida que el libro crece. Yo diría que tengo una idea bastante clara de cómo son los personajes desde el principio. ¿Por qué? Porque son quienes me acompañan. Lo que no tengo a veces tan claro es la trama. Me dicen, eso no es posible. Pues sí, sí que es posible. Hay cambios. Como lo escribo cada día y paso muchas horas en soledad con mis propios trabajos, pues me permito el sorprenderme a mí misma de vez en cuando. Y lo he hecho. Sin embargo, la psicología de los personajes me acompaña siempre, casi desde el principio. Es que las dos hermanas, para mí psicológicamente, tienen una estructura de la personalidad como muy definida, muy chula, porque yo hay veces en que veo una película, como psicóloga, a veces veo una película, a veces leo un libro y veo un personaje y pienso, este personaje con lo que le he ido de él o con lo que he visto es imposible que tome esta decisión o haga esto. O sea, no encajan. No encajan decisiones o reacciones. En cambio, las dos hermanas tienen como, primero, son opuestas. Son opuestas y en ningún momento tú le ves que flaquee la estructura esa de la personalidad. O sea, que están como muy bien definidas. Yo no sé si tú te has basado también en gente que conoces y tienes conocidas que se les parezcan o gente que te inspire a la hora de escribirlas y de describir hasta a las hermanas. Supongo que te inspira todo. Pero tenía mucha curiosidad por acercarme a la gente más joven. La manera de hablar. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se comunican? Y estuve cotilleando mucho, sobre todo el lenguaje. Creo que fue mi propia curiosidad la que me llevó a estos dos personajes y a verlos un poco como yo imagino que es la gente más joven hoy en día. Claro, porque yo si me pusiese a escribir sobre adolescentes o jóvenes adultos, lo tengo fácil. Tengo cuatro en casa. Pero construir estas dos mujeres como tan sólidas en su personalidad, me parece algo muy complicado como escritora. Yo siempre digo que yo, libros de psicología, tengo varios escritos, pero sería incapaz de hacer una novela. Primero, por la construcción del personaje y segundo, por la trama. Que tú dices que la trama no la tienes pensada del principio al fin, pero para que una novela de misterio encaje y se cierre bien, tiene que tener una lógica porque no puede dejar ahí un fleco, no puede dejar algo que la gente diga bueno, y con esta persona ¿qué ha pasado? ¿Y este otro personaje qué sentido tenía dentro de la obra? ¿O esta decisión para que se tome en el capítulo 2 y luego no tiene sentido en el 25? Es cierto eso. Además, los lectores de novela negra todos son un poco frikis y se conocen perfectamente las reglas de la novela negra, quién ha escrito esto, cómo se hace la policía de verdad y hay que tener muchísimo cuidado. Yo, un poco para expresar eso, siempre cuento lo mismo, que es que hay dos maneras de escribir. Una, que es arquitectónica, tú tienes un plano de tu novela en la cocina se reúnen los personajes, en los dormitorios cada uno piensa lo suyo, vas variando, pero tienes todo el plano de la casa y la novela en tu mente. Y hay otra manera que es escultórica, coges una materia en tus manos y le vas dando forma, añades, quitas, según tu momento matizas creo que así se entiende bastante bien y yo soy eminentemente escultórica. Cojo la materia en la mano y le voy dando forma. Hay veces que sale mejor y otras peor, pero procuro que siempre tenga una lógica final. A eso nos ayudan los ordenadores, antes era terrible cuando no había ordenadores y el paso de repetir esto sin arrepentirlo, corregirlo, era una pesadilla. Yo veo en, no sé qué estas dos mujeres jóvenes que tienen de ti, yo las veo valientes y las veo descaradas y me parece que cuando tú empiezas y te han infravalorado porque las ponen ahí porque las infravaloran, porque las ven incapaces de resolver el caso y porque piensan que como novatas no van a tener ni idea, pero yo creo que gracias a ese descaro y a esa valentía y por supuesto la profesionalidad que tienen las dos de pico pala a pico pala sacan adelante el caso. ¿Tú te ves reflejada en esos valores que has querido ponerles a las policías? Bueno, tú sabes que yo tengo otra serie policiaca con una inspectora que es Petro Delicado y es una mujer más cercana a mí que las Miralles. Pero de todas maneras me fascinan estas dos hermanas. ¿Por qué? Petro Delicado era una mujer muy del 68, del 70 que para tomar cualquier decisión se lo planteaba, pensaba si era correcto, si era moral, si lo pensaba de verdad. Mientras que estas mujeres actúan y luego piensan sobre todo una de ellas. En el sexo se ve muy claro Petro Delicado decide ser infiel o decide acostarse con un señor pensando en que hay que liberarse, en que la revolución sexual es importante. Las Miralles, sobre todo una de ellas, no. Simplemente le gusta un señor y se va a follar con él y no pasa nada. No necesita justificación. Sí, un poco descarada sí que soy. pero vaya cambio tan importante en el feminismo respecto a tu antigua protagonista con esta. Eso que has dicho es importantísimo. Tomo la decisión de voy a acostarme con alguien y no tengo que justificarme delante de nadie. Ni siquiera buscar una explicación para yo sentirme bien. Yo eso lo veo ahora en la gente joven y me parece que es como un símbolo de libertad increíble, ¿no? Sí, es evidente que nuestra época, en la mía, era muy interesante porque también cualquier cosa se convertía en un rasgo de rebeldía y de personalidad. Ahora, pues, las cosas no son así y todo está más estipulado, nadie se escandaliza demasiado. Cuando Petra Delicado era joven, sí, había que luchar contra la sociedad. Creo que ahora hay que luchar por otras cosas. Los jóvenes, desgraciadamente, hay veces que hay que luchar por la supervivencia económica o tener un trabajo o poder trabajar en lo que has estudiado. También es importante en tu libro, yo creo, la crítica que haces a la corrupción, no solamente a nivel político, a nivel burocrático, ¿no? La corrupción y la dejadez porque yo, fíjate, que al juez más que corrupto lo veo como dejado. Sí, es como la antítesis, ¿no? Entre las jóvenes, las dos policías jóvenes echadas para adelante con ese interés y esa energía, esa vitalidad, esa curiosidad por la profesión, ¿no? Con esa vocación que tienen y uno que viene como venido a menos que no tiene por qué relacionarse con la edad porque yo creo que hay gente que se jubila pero es que sigue con esa curiosidad en la vida pero este hombre está ahí apagado. Entonces, la corrupción y la dejadez es como un hilo conductor también en el libro y yo te pregunto, ¿estás cansada de tanta corrupción? Porque yo hay veces en que ya no pongo a la tele por no escuchar más porque cuando no viene de aquí viene de pie de otro lado pero en todos lados está. Supongo, Patria, que todos estamos cansados ya no solo en nuestro país sino en todos lados, ¿no? En el Reino Unido acuérdate que hace poquitos años siendo una democracia antigua y un parlamento modélico teóricamente pues se descubrió que muchos diputados lo que hacían era comprar hasta el pienso de sus perros con el estipendio público pues claro, llega un momento que dice oye, basta, ¿no? Para esto cualquiera serviría para hacer política y no solo en política sino que la corrupción está un poco en todas partes, quizá más en los países latinos hay que reconocerlo pero es duro se debería luchar contra ello lo posible. Sí, no, no, totalmente y nosotros deberíamos como ciudadanos exigir y también tener un poco más responsabilidad para no permitir que nos representen gente que es que no es representativa. Yo creo que algo que también tocas en el libro que es un poco la vocación profesional para mí la política en el momento que tú pones que tú pones tu trabajo al servicio de tantos miles de personas tiene que tener una parte vocacional muy importante y tú hablas que de las dos de las dos policías de Berta y Marta que hay una que es más vocacional que es Berta y que luego Marta va un poco como detrás de la hermana pero en un momento determinado del libro cuando a ellas las atacan la que tiene ese instinto policial es la otra es Marta que es la impulsiva la vital y su hermana lo dice yo tendré más vocación pero el instinto policial que te he visto a ti no lo tengo yo y que hay muchas veces que tenemos idealizado esto de que tienes que dedicarte a algo de manera vocacional y aquí nos hemos dado cuenta que es una pedazo de policía no teniendo esa vocación tan potente como la hermana Es cierto te voy a contar una primicia la semana pasada la policía nacional me condecoró con la cruz del mérito policial por los libros porque daba una visión más moderna de la policía porque había incorporado a la mujer y estuve hablando con todos ellos hubo un acto muy solemne después comimos entonces algunas de las comisarias que ya tenían una larga trayectoria decían puede que ahora las chicas no sean tan idealistas las que entran en el cuerpo pero salen a la calle y tienen una mala uva tienen una fuerza que yo creo que no tiene nadie más que no teníamos en nuestra época a mí me hizo mucha gracia eso y pensé un poco en las en las hermanas miralles sí exacto sí porque también ahora nos nos venden en las redes en internet es que tienes que dedicar a tu vocación que todo tiene que ser vocacional pero no todo el mundo tiene la suerte pues de poder tener esa vocación entonces si tú no tienes un trabajo que es vocacional igual si que tenemos una serie de talentos que podemos poner al servicio de ese trabajo y hacer algo excepcional aunque tú aunque no sea tu vocación para que mucha gente no se sienta frustrada por no haber podido dedicarse a esa parte vocacional es verdad es como oír afirmaciones como el que no tiene amor o una pareja está fatal no va a ser feliz nunca pues no se pueden tener trabajos rutinarios pero después ser enormemente creativo en tu vida diaria se puede leer se puede practicar deporte puede ser poeta yo que sé hay mil cosas y hay veces que no todo el mundo tiene que ser agente secreto o la reina de Inglaterra puede tener un trabajo pues más arduo y además todos los trabajos tienen una parte enormemente aburrida la literatura también sí lo tuyo vocacional el tuyo Alicia claro cuando te dicen verás tú seguro que te lo pasas bien creando en tu despacho lo tuyo y piensas pues no hay días que no me sale nada hay días que leo lo que he escrito y me parece una basura hay días que me iría al jardín a jugar con los perros y los gatos ay que estás quedado colgada a ver a ver si vuelve Alicia que estamos hablando de esto me parece tan interesante de la parte vocacional del trabajo Alicia que se había quedado como colgado estamos hablando de la parte vocacional sí ¿qué ocurre cuando esto que tú has comentado que hay veces porque entiendo que tu trabajo es vocacional esas veces en las que como autora te quedas en blanco que no sabes cómo seguir con la novela que no tienes ganas de escribir porque hemos oído muchas veces que te pongas a trabajar que ya llegará la inspiración pero es preferible decir oye lo dejo como está y me voy a jugar de verdad con los perros y ya en otro contexto con otros estímulos me vendrá esa inspiración bueno hay momentos en que sí en que no puedes ser demasiado terco y decir aquí saco lo que sea hay otras veces que hay que luchar contra la pereza piensa que un escritor como tanta gente que ha trabajado teletrabajado o que se ha unido al teletrabajo está en su casa pone sus propios horarios yo hay veces en invierno que hace frío oigo el ruidito del ordenador me he levantado pronto tengo un sillón ahí al lado y pienso Dios mío me voy a ir a dormir pero ahora mismo y de repente dices no quédate aquí y cúrratelo ya veremos hay que jugar permitirse un poco de libertad pero no pasarse al que trabajar sí que la cultura del esfuerzo es importante si no no tendríamos libros tan maravillosos como el tuyo para la gente que esté por aquí estamos hablando del libro de Alicia Jiménez Barclay la presidenta que hay mucha gente que dice por ahí esta habrá que leerlo pues claro que habrá que leerlo porque el momento en que lo coges se atrapa y luego el sentido del humor que tiene porque las conversaciones entre las dos hermanas y las conversaciones con Boro hasta el punto ese dramático que tiene Boro en un momento determinado un poco de culebrón latinoamericano tiene hasta su gracia yo le he puesto perfectamente la cara y el cuerpo a ese hombre y el sentimiento cuando lo leía sí es verdad no sé qué demonio me habías preguntado que me ha ido el sentido del humor había ido estaba escuchándote caramba el sentido del humor para mí es básico es básico en la vida la ironía que empiece por ti misma ¿no? es decir a ver si hay veces que vas a algún polo con el alcalde del pueblo y empieza a enrollarse con algo que no sabes de qué te habla y te dicen ¿qué demonio hago yo aquí? para eso he estudiado tanto como ponía antes en los delantales entonces tienes que reírte un poco y decir pues sí esto es lo que te has buscado y además date por muy contenta hay que tener sentido del humor en la vida la gente que se acaba o que no capta una broma para mí ya me provoca un alejamiento no un rechazo pero un alejamiento sí hombre es que yo creo que una característica de la personalidad que para mí es muy atractiva es el sentido del humor de la gente alguien que tenga sentido del humor y que además sea capaz de hacerte reír a mí me parece algo tan atractivo como la inteligencia sin duda en España hay sentido del humor en la calle por más que se haya intentado banalizar o hacer más vulgar con algunas series televisivas o con algunos humoristas que no me gustan demasiado la gente tiene un sentido de la ironía yo recordaré siempre un señor que vendía periódicos al lado de mi casa siempre estaba con el cigarrillo entonces pasaban sus clientes y le iban diciendo cosas una señora pasó con un perro salchicha y el señor le dice atácame si eres capaz y la señora le contesta con queso o sin queso el perro salchicha claro te sorprende dices pero ¿cómo es posible que realmente la gente tenga esa capacidad de repentización de humor de dar alegría a lo cotidiano? es muy llamativo además en este momento yo creo que vivimos una situación provocada por las redes sociales que yo lo llamo el mundo de los ofendiditos todo el mundo está ofendido si yo hago un directo y digo buenas tardes a todos y a todas alguien me salta diciendo no hace falta que digas todas nos sentimos las mujeres saludidas si no digo a todos y a todas alguien dirá ¿podrías por favor utilizar un lenguaje inclusivo? o sea tienes que ir como con pinzas por la vida porque no sabes dónde vas a meter la pata y yo pienso ostras digo todo el mundo tiene que sentirse ofendido por todo la gente no puede reírse un poco más relativizar un poco más dejar estar las cosas no sacarle punta a todo digo no sé yo estoy tan entretenida en mi vida yo estas cosas las llamo las chuminas yo tengo un amigo que es actor con el que hago obras de teatro que lo llama micromierda y yo lo llamo chumina entonces es que hay mucha chumina y la gente se ofende por todo bueno cuando tú haces un comentario realmente ofensivo creo que se nota y claro fijarse ya en los pequeños detalles formales lo que hace es que todo el mundo esté en tensión no habría quizá que hacer fabricarse un cartelito diciendo no quiero ofender a nadie me gusta todo el mundo soy normal y ustedes también entonces empezar a hablar no se puede ser tan detallista creo que hay gente que es ofensiva y eso se nota indiretamente y eso sí que no hay que tolerarlo claro y además yo creo que esta gente vive con yo lo llamo con el vinagre todo el día porque porque siempre si nuestra capacidad de atención es muy limitada y tú estás todo el día viendo aquello con lo que te sientes ofendido es que no tienes capacidad para disfrutar de un montón de cosas maravillosas que están pasando en la vida es imposible porque la atención no da para todo entonces pues eso el sentido del humor aprender a relativizar elegir la batalla es para mí fundamental y hay mucho sentido del humor en tu libro si me gusta el sentido del humor lo practico mis relaciones familiares están siempre teñidas de ironía ¿no? pues bueno te prepara tu marido una copa y dices tampoco últimamente me he excedido Alcohólicos Anónimos te ha llamado buscas una manera de decir las cosas con cierta ironía con cierta gracia y entonces provocas a lo mejor una contestación que también tiene su gracia y si no no pasa nada te ríes o no te ríes pero no estás seria diciendo quiero más vino hay maneras de hacer las cosas sí, sí bueno has hablado antes de tu ya por curiosidad personal has hablado de tus perros y de tus gatos ¿cuántos perros tienes? yo es que también tengo perros entonces los amantes de los perros cuando encontramos a alguien con perros esto es una conexión tengo de momento uno porque su compañero murió una viuda que es una se llama Irma y es un dogo de burdeos una dogo de burdeos enorme necesita ya sí y unos cuantos gatos domésticos y otros hijos de su madre que están por el jardín y nunca me dejan tocarlos pero vienen a comer bueno pero me divierto hay que jugar sí, sí y el perro lo quieras o no te da vida y ayuda a mantener ahí toda vida saludable porque hay que sacarlo hay que pasear hay que conversar yo tengo conversaciones con mi perro o sea yo me lo guiso yo me lo como yo le abro yo me contesto y para mí eso es salud mental esas conversaciones que yo mantengo yo tengo un labrador y hablo con él y me parece una relación maravillosa él siempre digo que mi perro es muy buena persona claro sin duda ninguna últimamente no he vuelto tan amante de los animales que cualquier noticia que veo de maltrato soy incapaz de leerla me salen los instintos asesinos hacia los maltratadores sería capaz sería sí sí no no totalmente totalmente sí sí totalmente Alicia vamos a tener una segunda un segundo misterio de que vayan a resolver las hermanas Miralles supongo que sí de momento de momento estoy escribiendo otro libro con Petra Delicado pero las Miralles bueno me han dado más lectores lectores de otro tipo y me he divertido mucho como Petra es más reflexiva tendré que volver un poco a la locura de las Miralles y creo que lo haré sí porque además a mí me he quedado con ganas de saber más de la vida yo estoy deseando que Berta encuentre el amor esa es la verdad que soy muy romántica entonces yo quiero ¿qué se le ocurre? pero eso es fatal encontrar el amor nada, nada tranquilo que se vive yo me he casado dos veces y me he enamorado muchas y reconozco que el amor es maravilloso pero la paz interior eso es insusitutible sí, ¿no? mira a mí Marta me da igual me da igual que encuentre el amor o no pero la otra que se ha encontrado con esa piedra en el camino es por favor que algún día puedas resarcirte de esto y tengas la oportunidad de disfrutar un amor correspondido bonito entonces digo a ver si en la siguiente novela lo tendré en cuenta me acordaré de ti para las románticas como yo es como ¿sabes? porque aquella gente que para mí ha sufrido ese desamor tan fuerte como el suyo esa desilusión esa yo creo que traición que se queda ya con esa desconfianza y que tú dices ostras si esta mujer no va a volver a abrir su corazón aunque sea para fracasar otra vez de otra manera pero que te des cuenta que que no todos los hombres te van a dejar en la estacada pues me parece chulo ¿no? ver me parece que es como liberarla porque está claro que el que tú encuentres el amor no significa que ese hombre se vaya a quedar siempre en tu vida sin duda pero como yo te decía antes una mujer sin pareja o sin amor es una mujer exactamente igual totalmente como una mujer una mujer sin hijos antes antes se decía una mujer sin hijos es media mujer hombre por favor barbaridad dejémoslo dejemos el amor si surge si te apetece si vale la pena no seas tan romántica hay que ser prudente en esta vida y te lo digo yo que no lo he sido yo soy muy romántica sí es verdad sí soy muy romántica pero lo soy también con mis hijos o sea yo soy de dejarles corazones y notas románticas y mi hijo muchas veces me dice mamá tú tendrías que ser poeta porque me pones unos mensajes y es que me salen de dentro entonces yo quiero ver a esta mujer enamorada aunque vaya a fracasar otra vez en su vida pero que el amor es mujer estás fatal Patrick cualquier día te hago una consulta psicológica a buen precio a los hijos hay que darles caña demonio si no te toman como si fueras un floripondio en casa y se va musteando nada hay que pasarles por la izquierda y a toda velocidad y que no toquen la nariz yo he sido una madre mira te voy a decir una cosa he sido una madre buena a reventar así de verdad es que para mí el vínculo con ellos es como un amor un amor tan 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 grande que es que yo siempre me he planteado a la hora de educar qué huella quieres dejar Patrick qué huella les quieres dejar y yo solo quiero una huella de amor yo quiero que cuando se sienten a hablar con mis nietos les digan guau qué madre tenía eso es lo que yo quiero entonces ha sido todo amor 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 y y contenta por supuesto te felicito te felicito de corazón y nada oye Alicia tu libro ha sido un placer para todos los que nos están siguiendo y para todos los que nos van a seguir cuando vean el directo porque este directo lo dejamos grabado tanto en mi cuenta como en el club de lectura y en el canal de YouTube pues que hay mucha gente que hay diciendo por aquí qué interesante vamos a leerlo a mí lo que me encantaría queridos followers o seguidores y seguidores que ustedes saliesen el libro antes vengan con los temeres hechos porque así le pueden preguntar más cosas a la autora pero bueno si esta es una manera de inspirar para que lean bendita sea también nos preguntaban por supuesto que sí claro Alicia nos preguntaban antes por aquí que si está en audiolibro sí vale genial sí sí seguro seguro vale perfecto seguro alguien de la ciudad de América nos preguntaba que si estaba en audiolibro pues está en audiolibro bueno y Alicia está traducido a muchísimos idiomas entonces no tenemos ningún problema para poder leer Alicia como sea que oye te espero con la siguiente novela por aquí por el club de lectura será un placer tenerte por aquí con una con un amor bueno no entrará por la puerta el amor que te voy a poner muchísimas gracias Pati lo he pasado muy bien con todos vosotros gracias de verdad a ti Alicia ha sido un placer bonita nos vemos con otro libro vale un abrazo y gracias a todas las personas que nos han acompañado que ha sido un lujo vale animarse animar sus aquí con la presidenta alguien nos ha dicho lo del collar de perlas lo de lapa digo pues será bueno un beso buenas noches chao chao que como se llama el libro la presidenta que alguien nos pregunta por ahí como se llama el libro la presidenta aquí que alguien nos ha dicho